Hola chicos como están, espero que estén muy bien, yo estoy aquí de nuevo en mi canal Y bueno, hoy estamos aquí con un nuevo video de Clash Royale como ven Y estoy en el desafío, y miren lo que he conseguido En el desafío nuevo que han sacado del Mega Caballero y mira Ahí está, 5 victorias y un cofre de coronas de regalo y 100 gemas Bueno, les voy a explicar un poco con el mazo que estoy jugando Y bueno, el que es para mi el mejor mazo para ganar el Mega Caballero Obviamente, pues no he estado antes probando mazos y he perdido esas 2 partidas No lo tenían que hacer, no, pero es que he encontrado un mazo que no he perdido Y llevo 3 partidas seguidas ganadas, 3, no 2, 2 partidas Y como ven este es el mazo, como estarán viendo, es de Mega Caballero, obviamente Los Murciélagos, el reconecto del Itzir, tenemos la Bruja Nocturna Tenemos el Mago Eléctrico, el P.E.K.K.A., los Esbirros, perdón Y la descarga Es un mazo que pues la verdad es que me ha gustado Déjenme que abro aquí el cofre de coronas Es un mazo que me ha gustado, la verdad Me ha encantado, me ha cuadrado mucho con mi sistema de juego Y es un sistema de juego que tampoco es que tiene mucha ciencia, ¿no? Y la idea es meter el P.E.K.K.A. y atrás la Bruja Nocturna A atacar, solamente con eso pues ya podemos hacer cosas bonitas Y bueno, vamos a empezar Tenemos 93 cartas ya de premio Así que igual, si perdemos esta partida Se llevarán, bueno, ustedes Un cofre de regalo O sea, porque pues la verán Verán el cofre y verán como lo abro Y verán que me toca Y bueno, vamos a empezar Con la Bruja Nocturna por este lado ¿No? ¿Qué vamos a elegir? Bien Voy a jugar, voy, si ven que no hablo mucho Es porque voy a estar un poco concentrado La verdad, este jugador no me tira nada Bien Voy a estar muy concentrado Voy a estar muy concentrado O puede ser mi P.E.K.K.A. que ha muerto Bueno, el de él también muere, ¿no? El de él cae, el de cae Y ahí está Mago eléctrico contra Mago eléctrico Yo no sé cómo le ha bajado tanta vida ese Mago Pero bueno Tiene más ágil los murciélagos Yo no sé si eso está bien tirado Pero un poco para ciclar Como ven, me he puesto un poco a practicar Y he estado un poco Practicando, bueno Como he dicho En este juego Y pues En Cláser Royale La verdad es que no me está yendo nada mal Y pues he mejorado mis habilidades He mejorado un poco Tampoco es que soy aquí el mejor jugador de mi casa Bueno, de mi casa sí, obviamente Pero tampoco soy el mejor jugador del mundo Ahí está mi Bruja Nocturna Inclusive esos murciélagos matan a eso Yo tiraría aquí Pues unos esbirros Para matar a eso Ojo, ese mega caballero llega Dime que llega Vamos Vamos, ha llegado Ha llegado Y esos esbirros también están llegando Y ese Bruja Nocturna Inclusive 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 400 de vida 200 de vida El mejor mazo Literal Es que yo les digo Que es el mejor mazo Que yo he encontrado Hasta ahora Para este Para este desafío Y como lo están viendo Pues Sí es el mejor mazo Y es un mazo El que me ha tocado Un mazo Un poco complicado Un mazo Un poco difícil Sí que es Pero bueno ¿Se puede defender ese P.K. Inclusive? Inclusive se puede defender Inclusive Te queda Media vida de P.K. Yo no voy a tirar nada Yo voy a recargar un poco de Lichir Porque pues Necesito un poco De Lichir Para Para Poder hacer Algo Y que él Tampoco me ataque ahí Y me haga un ataque Increíble ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Ay Ese P.K. Ese Montapuerco Digo Ese P.K. Ese Montapuerco Ha sido una pena Ese Montapuerco Ha sido una pena Tiramos aquí Descarga inclusive 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 Tiramos aquí Mega eléctrico No puede ser No puede ser Que tenga un P.K. ¿En serio? ¿En serio Ella tiene un P.K. No No, bro Bro, bro, bro No podemos perder la partida No la podemos perder Ahí está Ese Montapuerco No llega Ese Montapuerco No llega No llega No llega No llega Tengo que hacerle daño De alguna manera Yo no sé ni cómo Pero Tengo que hacérselo Tengo que hacérselo Y no sé cómo Ay 57 Vamos La descarga la gana La descarga la gana Bien 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 Por fin Gano una partida Y claro Royal grabando Por fin Que nunca me salía Pero sí Ahora me ha salido Como ven El mejor mazo Es que es muy fácil Porque tienes para atacar Tienes para defender Para mí es el mejor mazo Que yo he encontrado Hasta ahora Sé que no lo voy a ganar Y el desafío Está muy complicado Pues son 6 victorias seguidas Y te pueden tocar Alguien aquí Más con las copas El wifi Una mierda Pero el próximo Si aporto Bueno No importa Bueno Vamos a ver aquí el premio Ya conseguimos una épica Y vamos a Hacer otra batalla Está complicado esto Yo estoy temblando Se los puedo jurar Que estoy temblando Pero bueno Este Bueno También decirles que Chicos Pueden participar en el sorteo Que tenemos activo todavía De una promo del canal Una sola Si es una sola Pero pues Ya después Iremos haciendo más promos O una O dos O tres O cuatro Muchos más promos El problema es esto Yo no me había tocado Maso de recolector Y yo no sé Cómo me vaya ese maso Este maso Contra el recolector Porque Ya como Ya como ven No tiene rayo Y pues eso es un punto Un punto menos Para el maso Bueno Yo creo que se puede Yo creo que se puede Yo confío Yo confío Yo confío En mi mago eléctrico Y en mi Y en No puede ser No puede ser El peca Que se pone ahí Con el mago eléctrico Es en serio Bueno Yo creo Que hemos salido ganando Por el Por el elixir Y porque bueno Hemos tocado ahí Un poco de la torre Pero pues Ha sido nada Si él planta un recolector Yo también planto El mío Así que bueno Vamos allá A ver que pasa Los dos estamos recolectando Mucho el elixir Este Bueno Chicos También darle las gracias A ustedes Por el apoyo Que ha tenido el canal Estos últimos días Este La verdad es que Yo no me esperaba Que llegáramos Hasta este punto Si no hablo Estoy muy concentrado La verdad en esta partida Y yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo A rayos Casi Casi ni estoy hablando En este video Pero es que Como les digo Estoy demasiado concentrado La verdad es que Quiero traerles A ustedes El contenido De máxima calidad posible Y por eso es que Me estoy esforzando Para ustedes Y para Lograr Llegar a algo bueno Vale Estoy muy concentrado Estoy muy concentrado Estoy muy Muy nervioso También No les voy a mentir Estoy muy nervioso Metemos inclusive Aquí un peca Ojo Peca mega caballero Puede ser Inclusive Si Inclusive Bruja nocturna Inclusive Esbirros Ay Que faltita Ojo Ojo Por favor Dime que eso llega a torre Eso tiene que llegar a torre No Nada Nada En serio Nada Llega a torre ¿Es en serio? O sea Pero bueno Vamos a meter ahí otro recolector Si él me lo metió Si él me ha metido otro recolector Pues yo tengo que ponerle otro Porque pues no puedo dejar Que se me saque Ventaja del exil Ay Ay Que tenso Que está esto Que tenso Que tenso A mi poca gente Me iba a decir Que yo iba a llegar tan lejos En este desafío ¿No? Nadie creía en mi Pero pues Yo he confiado Yo he confiado Y le estoy tratando De traer a ustedes El mayor contenido de calidad Y pues está complicado Está complicándose esta cosa Está complicándose Y yo creo que esta partida La vamos a perder ¿No? Mega caballero Y bueno Y listo ¿No? Y listo Se pierde Se pierde Me acumula ahí Mucha basura Y no tengo como defender eso Ya tienen ahí Un mega caballero Un peca Y bueno Nada Nos despedimos del desafío Vamos a decirlo Buena partida Bien jugado Ha estado complicado Yo he dado todo Todo lo 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 que podía Me dice gracias Y ni siquiera me dice bien jugado Bueno Yo he dado todo lo que podía La verdad es que Trate de ganarle De ganar la partida No No les miento O sea Por eso he estado muy callado Y pues Como les digo O sea Trate de hacer lo que pude En este desafío Para traerles a ustedes Contenido de calidad Pero como les digo Pues este es el mejor mazo De Creo que ¿Dónde está? Torneos Este es el mejor mazo De El mejor mazo Perdón El mejor mazo Del Del desafío Del mega caballero La verdad es que Está muy bien Pero claro Contra un mazo Que te toca Un counter O sea Es el mismo mazo No Bueno Prácticamente es el mismo Solo que sin bruja nocturna Me las viste un poco feas Ahí con Con ese colector De el ichir Porque no tenía como pararlo Entonces pues bueno Así que nada chicos Vamos a abrir aquí el cofre Vamos a ver que nos toca Ojalá y me toque una épica Bueno Bueno 3100 de oro Que ya con eso Por no entrar gratis Yo me doy Por satisfecho Tengo varios amigos Que ya lo han conseguido y tal Pero bueno Obviamente no me va a tocar Legendaria Porque me faltan las épicas Y las especiales Así que ahí está la épica Y aquí están las especiales Bueno Una basura de cofre No te voy a mentir O sea No me ha tocado nada Que yo utilice Pues este es el mazo En el que estoy jugando Y si quieren que sigo Practicando chicos Y mejorando mi nivel Para poder Traerles a ustedes Mejor contenido Bueno ya como ven Casi tenemos el cofre del clan Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en la próxima Recuerden Participen en la promo Que es totalmente gratis Solamente vayan al video Que les dejaré aquí En una anotación O también lo tendrán Pues en la primera En la primera línea De la descripción Así que nada Un saludo Nos vemos en el siguiente video Adiós Espero que os utilicen este mazo Y pues la verdad Es que me ha gustado mucho Bueno Ya vete Daniel Bueno sí Un saludo Y nos vemos en la próxima No sé qué he dicho En la próxima Adiós Adiós